Dichos y refranes de la picardía mexicana por Armando Jiménez ¡Ah, qué chinchero, pachita! ¡Sácate el petate al sol! Exclamación para denotar el deseo de sacudirnos de alguien que nos ha venido atosigando y de cuyas molestias estamos hartos. En el petate, lecho de gente humilde, suelen anidar en enjambre los fétidos insectos a los cuales ahuyenta el calor del sol. La frase traducida al chingolés, otro de los idiomas que habla el polígloto pueblo mexicano, sería No sigas chingándome, lárgate a la chingada. Adelantar vísperas o dar un anticipo o comerse la torta antes del recreo. Tener los novios trato carnal antes del casamiento. Aquí entra un dicho ciertísimo o certísimo como quiere la academia. El que lo mete, olvida lo que promete. Yo diría que en tal caso lo importante no es meterlo, sino saber sacarlo a tiempo. ¿Por qué se ahoga un individuo bajo el agua? ¿Por qué se quema el pan dentro del horno caliente? ¿Por qué se preña una mujer? La respuesta general es, por no sacarlo a tiempo. Ahora sí las de abajo cagaron a las de arriba. Que el superior fue víctima del inferior, o el poderoso del desvalido. El refrán es inverso de este otro. Las gallinas de arriba cagan a las de abajo. Ahora me cumples o me dejas como estaba. Se usa para instar a alguien a que cumpla una promesa cualquiera. Quizá entabló esta demanda por primera vez una mujer que le pedía a su galán que hiciera efectivo su ofrecimiento de casarse con ella, o que viera el modo de dejar la doncella como era antes. De ahí que los hombres que sólo quieren pasar el rato o descargar sus dídimos sin compromiso imploren, Santa Bárbara centella que del cielo fuiste estrella, libérame de una doncella. Esta plegaria es transformación que ha hecho el pueblo de otra que se reza cuando hay tormenta con rayos. Santa Bárbara doncella que del cielo fuiste estrella, líbrame de una centella. Ahora tejones porque no hay liebres. Ahora tejones significa en tatachafú, uno de los idiomas que domina nuestro pueblo, ahora te jodes, o sea, ahora te resignas o ahora tienes que sufrir las consecuencias. Lo demás del adagio es ornamento. Aguacates y muchachas maduran a puro apretón. Manoseando con suavidad se ponen en punto. Acostándome con luz, aunque me apaguen la vela. O, al que se acuesta con luz, aunque le apaguen la vela. En el momento de acostarse es necesaria la luz. Cuando ya se está dormido es indiferente que la haya o no. Pero como la palabra luz significa claridad y es también nombre de mujer... De paso, aunque ninguna relación tenga con luz, con minúscula, ni con luz, con mayúscula, un cura visita a otro después de no verse en muchos años, desde que estudiaban juntos en el seminario. Luego de charlar buen rato, uno pregunta. Ahora que estamos solos y como compañeros y hermanos, dime en confianza. ¿Tú pecas? Pues sí, porque al concluir mis labores bebo una copita y fumo un cigarrillo. ¿Y tú? Yo también. Al llegar la noche tomo un café y me meto a la cama con mi Rosario. Oye, ya que hablamos de café, invítame una tacita. Con mucho gusto. Rosario, Rosario, trae por favor un café para el hermano. ¡Gracias!